Sigue cantando y dice Que lindo va ahí Y yo digo Y ustedes dicen DJ Romario Solo tienes 15 años Porque a mí me da Y me voy a dar un abrazo Y marcharte de verdad Que odias el sistema De la sociedad Que sientes que la vida Te tratará muy mal